¡Suscríbete! That's the sound de la police Policías en helicóptero, yo inhalando hisi Ando con los jeans y en la bici Cazando tiburones con las piscis Ya vengo de regreso con la creepy Matando a los raperos Hello Kitty La papa me bajó y llegué por una tapa Se juntó la crema con la nata Por eso se armó la pinche party Move the fucking body Dime que pago tu sugar daddy Hi bitch Te traigo volando como frisbee Tomas oso negro pues que oso grizzly Golpeando las neuronas con los chacos de kibin Mi rima se pegó como patada de Bruce Lee Pa' que me tira rollo homeboy Lo que quiera decirme sabe dónde estoy Estoy relax forjando moi Si me ven o si arruguen o que muy pascó Pa' que me tira rollo homeboy Lo que quiera decirme sabe dónde estoy Estoy relax forjando moi Si me ven o si arruguen o que muy pascó Oh, 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 oh Lo que muy pascó hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya escuchaste el perro, y no es por ser grosero Recién bajo del cerro, siempre asumando ceros Estilo callejero, con mis compas del guero Se armó el junte certero, a huevo No lo detienes, lo entiendes, lo forjas y lo prendes Ahora comprendes, detienes, lo entiendes Es puro clic, clac, fumo con la clica Soy quien te lo explica, no se la complica Lo aplica, de esta mierda te solpica No más con ese trucha que no es juego de canicas No, mira como te la plica Si, fumando cus con todas las clicas NL es la que rifa, es la que rifa Simón, yo, Neto Reino y W Corona, perro ¿Quién más? Ra Pa' que me tira rollo con boy Lo que quiera decirme sabe dónde estoy Estoy relax forjando boy Si me ven o se arruguen o que muy basbo Pa' que me tira rollo con boy Lo que quiera decirme sabe dónde estoy Estoy relax forjando boy Si me ven o se arruguen o que muy basbo Oh 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 Gracias por ver el video.